Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el que voy a estar reaccionando porque al final es verdad que he visto un poquito, no voy a mentir, he visto un poquito, tengo que decirlo que no me ha aguantado las ganas de ver un poquito antes de traer aquí el vídeo reaccionando pero no lo he visto entero, entonces he visto un poco del gameplay este que han sacado en Undisputed lo que antes se conocía como eSports Boxing Club es que tengo una pronunciación del norte de Birmingham, más o menos por ahí por el norte pues eso chicos, básicamente lo que os quiero decir es que han sacado un nuevo gameplay disculpad que estoy un poco tontorrón, ahora un poquito travieso y por eso me sale la sonrisilla pero lo que quiero es compartir con vosotros mi opinión sobre este gameplay lo que he visto, ya os digo que no ha sido mucho, he visto un poquito del vídeo ya veis que la duración son, ahí lo tenéis, 3 minutos 14 entonces bueno, voy a verlo, no voy a extenderme mucho, voy a dar una opinión de lo que vaya viendo y tal, pero no voy a entrar a hacer un análisis en profundidad simplemente quiero hacer un comentario breve y que no se haga el vídeo súper súper largo como siempre os animo a que dejéis por ahí vuestros comentarios qué pensáis vosotros sobre este gameplay, si os mola, si no os mola, qué pensáis de todo yo daré al final del vídeo mi opinión personal, tanto del gameplay como de lo que últimamente estamos viendo por parte de la desarrolladora, de la compañía que está desarrollando el videojuego ya os adelanto que a mí me está dando muy buena impresión, ¿vale? y luego explicaré por qué, vamos allá ¡Oh! ¡Ojo! Bueno, 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 Cleto Reyes ahí en el medio del ring, ¿vale? Lo primero que ya llama mi atención la diferencia de envergadura entre ambos boxeadores hace que piense que uno es hijo del otro la verdad que podrían ser padre e hijo el amigo Price siendo el papá de Sunny Edwards, ¿no? Yo creo que no, pero fuera de bromas, creo que el juego de pies sigue siendo espléndido lo que concierne a toda la ambientación lo que ambientación, iluminación el tema visual, ¿vale? a nivel visual, por no hacerme pesado pero ya lo he dicho en muchísimas ocasiones aquí en el canal creo que el juego es una gozada o sea, creo que es brillante en ese sentido el apartado técnico-visual eso es algo tremendo creo que está muy, muy bien y bueno, aparte los modelos que están compartiendo los modelos de boxeadores y tal vamos, tremendo sigo notando el golpeo un poco tosco como ya he dicho en muchas ocasiones creo que le falta fluidez también al movimiento del boxeador si os dais cuenta ahí Edwards se está metiendo esas esquivas y las veo muy muy robóticas ¿sabéis lo que os digo? no da sensación de fluidez de lo que son esquivas fluidas sino que son esquivas que van como por tramos como muy cortado muy robótico que es lo que he dicho en otras ocasiones creo que deberían darle más fluidez a eso pero bueno por sacarle algo negativo al gameplay ¿vale? por lo demás, bueno me gusta el coste de estamina por ejemplo Price en este caso es el boxeador que está comportándose de forma más agresiva ¿no? y le está penalizando la resistencia claro tiene un coste ¿no? eso que está haciendo y ahí veis la resistencia por ejemplo la barrita fijaos como tiene la barrita ahora mismo Price y veis como ese coste de resistencia además también conlleva un coste de daño si os dais cuenta voy a darle para atrás para que lo veáis seguro que lo habéis visto pero lo vemos otra vez por si acaso ahí está spameando Price ¿no? y como veis se queda muy expuesto tras esa secuencia de golpes ahí spameando la barra de resistencia que veis aquí va bajando hasta encontrarse ya en el mínimo si os dais cuenta y en este momento le lanza una izquierda a Edwards y luego le lanza otra derecha al cuerpo izquierda al cuerpo Edwards y luego derecha al cuerpo y ahí lo veis el impacto que tiene precisamente ese golpe ¿no? que inmediatamente salta el daño recibido en el cuerpo ¿no? ahí lo veis en forma de pues eso en lo que es el HUD en amarillo ¿eh? ahí lo veis esto es importante ¿no? el cómo parece ser que al menos por lo que nos enseñan aquí pues vas a tener una penalización importante no solamente en lo que a la stamina se refiere sino también en el daño recibido es decir que si eres un spammer pues te van a a penalizar lo cual me ilusiona mucho porque en el juego que actualmente yo estoy dándole vamos actualmente ya sabéis que estoy bastante activo en el UFC 4 ¿eh? que he vuelto a a jugar Ranked y tengo ahí lo que podría decirse pues una serie en ese juego vamos a volver a ver el vídeo ¿vale? en ese juego UFC 4 pues en muchas ocasiones echo de menos que a la gente que abusa de algunas cosas que en mi opinión están mal hechas en el juego por ejemplo pues spamear 200 veces el 1-2 o rodillas codos puñetazos con el torso los puñetazos del torso giratorio o sea todo este tipo de cosas que son absolutamente absurdas y que la gente en UFC 4 alguna gente no toda pero algunas personas lo hacen pues creo que deberían ser como os digo ¿no? que deberían penalizarse más entonces bueno aquí en este videojuego por lo que estoy viendo creo que al menos pues ese apartado del juego lo están cuidando lo están cuidando porque veo que se penaliza la resistencia es decir que si tú eres un spammer pues obviamente tienes que ser penalizado y ya está ¿vale? y no solamente la resistencia sino también el daño es decir que no sea absurdo el tema por ejemplo en UFC 4 cuando te pones a spamear muchas veces pues yo que no estoy spameando le doy un golpe al otro a la contra o lo que sea y no tiene esa repercusión el golpe que yo espero que tenga esa repercusión y no la tiene no se evidencia en un daño mayor de lo que debería ser en mi opinión ¿no? dicho eso voy a dejar otra vez el vídeo y ya voy a ir cerrando porque tampoco quiero que se me haga muy largo como he dicho antes me gusta el gameplay creo que por no insistir en el tema visual pero vamos simplemente dejarlo claro creo que a nivel visual está súper súper bien cuidado el juego lo he dicho mil veces y lo seguiré diciendo hasta que no piense lo contrario creo que se han cuidado mucho estos detalles ¿no? el tema de por supuesto cómo se ve el ring cómo se ven los boxeadores cómo la ambientación en general el público en fin todo me parece que está súper súper logrado ¿vale? teniendo en cuenta además que este es un esta es una versión en desarrollo ¿vale? que te lo ponen ahí alpha footage work in progress eso quiere decir que está en desarrollo entonces no es el juego definitivo ¿vale? el juego de pies me encanta los movimientos en general el movimiento de los boxeadores está muy conseguido ¿vale? los desplazamientos laterales está muy bien lo único que no me gusta lo que destacaría así como más negativo ya lo he dicho que es el tema de los golpes que a veces lo sigo viendo un poco robótico lo sigo viendo un pelín tosco también la rigidez a veces de los boxeadores creo que a veces dan la sensación de ser muy planos ¿no? en fin son ciertos detalles ciertos detalles que hay que mejorar en mi opinión pero creo que está bastante bastante bien este gameplay hay mucho que analizar si te pones a profundizar pero ya os digo que no es la intención de este vídeo porque al final simplemente quiero reaccionar aquí un poquito con vosotros y ya os digo siendo totalmente honesto creo que pinta bastante bien es un juego que insisto todo desde mi punto de vista como es lógico yo pienso que este juego no se va a poder ¿cómo decirlo? o sea hasta que no juguemos hasta que no tengáis y tengamos me incluyo obviamente el mando en nuestras manos y juguemos a este juego los que juguéis con mando claro que supongo que bueno no voy a enrollar pero creo que es con mando o sea como aunque sea en PC que yo no voy a jugarlo en PC yo lo voy a jugar en consola cuando salga por eso digo lo del mando pero en PC creo que también o sea el juego está pensado para jugarse con mando creo aunque no sé si es la única opción pero en fin ya me entendéis cuando juguemos al juego en mi caso con mando y en el de muchos de vosotros también es cuando realmente vamos a poder valorar el gameplay porque yo aquí a nivel visual pues sí puedo sacar las conclusiones que ya he ido comentando a lo largo de este vídeo y de otros vídeos pero me falta eso me falta el sentir creo que es un juego que va a depender muchísimo de eso de la sensación que tengamos cuando por fin lo probemos y en este sentido ahora ya que termina el vídeo quiero ir concluyendo y hablando un poco retomando eso que comentaba al principio del vídeo que es la impresión que me está dando a mí este hábito que últimamente tienen desde la desarrolladora desde Steel City Interactive para ir compartiendo de forma bastante frecuente con bastante frecuencia esos modelos de boxeadores y coño al final si no me equivoco corregidme por ahí en los comentarios pero creo que dijeron que de forma oficial vamos a tener veinticinco boxeadores en la Early Access en el acceso anticipado y no sé si llevan ya diecisiete o dieciocho creo que son dieciocho boxeadores y son veinticinco creo si no me equivoco el dato exacto ahora mismo no voy a mentir no lo sé tirando un poco de lo que he ido leyendo por ahí pero creo que es eso entonces me da la sensación de que están avanzando adecuadamente que poco a poco oye pues están más en contacto con nosotros fijaos yo joder me he tirado meses diciendo que quería un gameplay de un round completo que simplemente pedía eso y coño hemos tenido en muy poco tiempo dos gameplays de un asalto completo de boxeador entonces coño esto está muy bien y para mí es un indicativo de que van en la dirección correcta y más aún os digo chicos yo tengo la sensación de que vamos a tener la early access antes de 2023 e incluso sueño con que tengamos una demo una alfa en consola también para poder probar el juego y por qué no puestos a soñar oye el lanzamiento del juego completo es posible que lo haga no lo creo yo no creo que el lanzamiento del juego completo como digo vaya a ser antes de 2023 pero por qué no es posible no lo descarto yo creo que el juego completo no va a salir hasta que ya estemos en 2023 pero todo es posible chicos en mi opinión lo que vamos a tener va a ser una early access antes de 2023 creo que sí y ojalá porque así pues oye también los compañeros que lo vayan probando en PC podrán ir dando sus sensaciones y demás y al final ojalá pongan también una demo una alfa lo que sea la posibilidad de probarlo en consola y bueno deseando deseando chicos que este juego ya salga ya os digo yo creo que el lanzamiento oficial del juego va a ser en 2023 espero que en el primer trimestre o por ahí y poco más por mi parte en cuanto al gameplay pues reiterar lo que dije en el anterior lo que he ido comentando creo que están siguiendo el camino correcto van en la dirección correcta y hay que pulir cosas en mi opinión ya os digo pero en su mayoría creo que se han cuidado mucho muchísimos detalles que son fundamentales a la hora de poder disfrutar de un buen gameplay lo que ocurre es que no puedo emitir una valoración realmente sin o sea puedo decir lo que veo pero no lo que siento jugándolo porque no lo he jugado si hubiese jugado el juego pues os podría decir vale hablar con más propiedad de las cosas que aquí se ven pero ya os digo por no hacerme más pesado chicos creo que van en la dirección correcta y además también no solamente en el desarrollo del juego sino también van en la dirección correcta en lo que a información se refiere en lo que comparten con nosotros con la comunidad así que lo dicho chicos y chicas nos vemos en el siguiente vídeo si os ha molado dadle por ahí like vale compartid lo de siempre suscribíos activad la campanita si no la tenéis activada chicos y nos vemos en el siguiente directo o vídeo es probable que sea directo porque hoy tengo ganas de hacer directos jugando rankers así que no prometo nada pero oye tengo ganas tengo ganas y sé que a algunos de vosotros no voy a decir a todos pero a algunos de vosotros también nos gusta ese contenido y me motiva me motiva porque hombre al final yo subo lo que me apetece pero también coño pues quiero que os guste a vosotros porque si no así que nada no me enrollo más nos vemos en el siguiente vídeo o directo por aquí por el canal chicos espero que pronto chao